Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy vamos a preparar una ensalada de atún con vegetales bien rica con un aderezo casero fácil de hacer. Empecemos. Como ingredientes vamos a utilizar una libra de papas, una zanahoria grande, utilizaremos vainas, también vas a necesitar cebolla, dos ramas de apio, utilizarás una taza de arvejas, una taza de maíz precocido, dos latas de atún y lo que vas a hacer es que vas a quitarle las esquinitas a los frijoles verdes, a las green beans o a las vainas, te los estoy enseñando desde el principio para que sepas cuáles son por si en tu país le llaman diferente y los vas a cortar en pedacitos pequeños, recuerda que están crudas entonces hay que cocinarlas y el corte va a hacer que te quede muy bonito. Lo mismo vamos a hacer también con el apio. El apio hace que esta ensalada se vea y tenga un sabor mucho más refrescante y también te ayuda a que sea más económica y así puedan utilizarla más personas. La zanahoria la vas a pelar y la vas a cortar estilo media lunas, también la puedes cortar en cuadritos o en rodajas, yo lo estoy haciendo de esta manera porque se me hace que queda más bonito y se cocinan aún más rápido. Ahora con la papa tienes dos opciones, puedes pelarlas como yo o puedes utilizarlas con todo y la cáscara, hay muchas ensaladas que la papa puede ser con todo y cáscara, pero en este caso yo no se la voy a dejar, se la voy a quitar y la voy a cortar de esta manera, también la puedes cortar en cuadritos grandes. Una vez que tengas todos los ingredientes listos, en una olla vamos a poner a cocer las papas y las zanahorias que son los dos vegetales que toman más tiempo en cocinarse. Mientras se cocen vamos a ir a hacer el aderezo. Para el aderezo vas a utilizar una taza de mayonesa y si lo quieres aún más saludable puedes utilizar yogur griego, pero hoy yo voy a utilizar mayonesa, le voy a agregar una cucharadita de mostaza, también vas a necesitar agregar una cucharadita y media de aceite de oliva, agregarás sal, recuerda la sal es al gusto, pero yo estoy agregando una cucharada porque son muchos ingredientes los que estoy utilizando. También agregarás una cucharadita de perejil seco o fresco y el jugo de medio limón, no le agregues demasiado, solamente medio. Mezcla muy bien todos los ingredientes y cuando estén bien incorporados los necesitas meter a refrigerar para que los ingredientes agarren más espesor. La cebolla la vamos a cortar a la juliana, aquí es muy importante que sepas que puedes agregar muy poquitas si gustas, yo estoy agregando un cuarto y lo que voy a hacer es que para quitarle el aroma fuerte que trae, le voy a agregar agua caliente y la dejaré aquí 5 minutos. Han pasado 15 minutos y es momento de revisar si las papas y las zanahorias están cocinadas, recuerda que tienen que estar suaves pero asegurarte que no se te vayan a suavizar porque si luego cuando empieces a mezclar todos los ingredientes, si las papas están demasiado suaves se te van a hacer puré y eso no quieres. Vas a sacarlas y las vas a poner en un plato o en una taza a enfriar y en la misma agua donde está aquí, en esta misma olla vamos a cocer los demás ingredientes. Empezaremos por cocer lo que son las vainas verdes y aquí vamos a cocer hasta que estén suaves, alrededor de unos 4 minutos. Ya cocinadas vas a sacarlas y las vas a poner junto con los demás ingredientes y como puedes ver mantienen su color verdecito pero también se va haciendo más cantidad y así tienes una ensalada como bien abundante y suficiente para compartir con toda tu familia. Esta ensalada es súper económica, es súper fácil de hacer y va perfecto para cualquier tipo de asado, para cualquier tipo de recetas. Ya una vez listo todo agregas el apio, también vas a agregar la cebolla, recuerda quitarle el agua y estos ingredientes que estoy utilizando estarán listados en la descripción del video si me estás viendo en YouTube. Cabe mencionar que los guisados y el maíz que estoy agregando están ya cocidos, solamente los he agregado y aquí ya listo todo. Vamos a agregar atún, recuerda las dos latas de atún que te enseñé al principio. El atún que estoy utilizando es atún de agua, claro puedes hacer la ensalada sin atún pero con atún queda riquísima, es súper económica y perfecta incluso para llevar algún viaje. Puedes hacer esta misma ensalada y puedes hacer sándwich de atún y quedan perfectos y bien, te salen muchísimos sándwiches. Aquí vas a agregar el aderezo que hicimos y como puedes ver como ha estado refrigerado, se ha espesado muy bien y eso ayuda a que la ensalada quede aún más rica. También si hay algún ingrediente en esta ensalada que tú no puedas utilizar o que de veras no lo tengas, no pares, puedes hacer la misma ensalada, te va a quedar igual de rica. Recuerda que puedes improvisar en la cocina, puedes cambiar un ingrediente por otro. La belleza de la cocina es que tú puedes improvisar a tu gusto. A esta ensalada la vamos a tapar y la vamos a refrigerar por lo menos dos horas antes de servir. Si te gustan las recetas como estas, no olvides que puedes suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas. Y mira, ya una vez lista, esta receta está perfecta para acompañar con lo que tú gustes. Si te gustó, no olvides dejarme un like, un comentario. Yo por el momento me voy a despedir de ti, deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chao. Gracias.